Este tiro a palos en el último minuto daba la victoria al Cetransa El Salvador en el derbi frente al Quesos. El encargado de transformarlo fue un jugador de la cantera. Su nombre, Pedro Rodríguez, y esto es lo que pensó antes de Pate. La que se me viene encima. Digo, bueno, tranquilízate, no hay ninguna presión. Pensé, para mí, si lo has metido desde el centro del campo, es todo. Esto está tirado. A sus 19 años, Pedrito, como le llaman en el vestuario, fue tal vez el único que no vio claramente esa acción. Casi no lo veo. Solo tiro, agacho un poco la cabeza, la levanto y veo que da en el palo. Veo un linier hacer así. Digo, bien. Esta semana en Pepe Rojo, el zaguero es sin lugar a dudas el gran protagonista. Sus compañeros aún le felicitan y bromean con su hazaña. Estos días muchos que vaya suerte que he tenido, que le doy en el palo. Digo, pero si lo he hecho a hacer de hombre era para darle emoción a la cosa. Para Pedro, el del pasado domingo era su segundo derbi. Ya jugó en la pasada edición de la Supercopa, aunque entonces no tiró a palos. Su actuación reivindica el papel de la cantera. En este momento, que se dice un momento de crisis, que no hay dinero que hay que tirar de la cantera, pues tenemos que demostrar que no hace falta que traigan a otras personas que sean igual, de mismo nivel. En la pasada campaña ya disputó algunos minutos en Liga y en Europa. Ahora su rol en el primer equipo será más importante. Gracias. Gracias. Gracias.